Calla corazón Que mejor es sufrir y lograr Que te da mente cuando amamos Y si hacemos dar Es mejor renunciar Que sería un ladrón Un gran deseo Nos amamos Pero pago el precio Y mis lágrimas Que de noche y día Ya no curan mi calma Mi herida Y amándote Como te amo Sin poder acercarme a ti Y amándote Como te amo Y contigo no ser feliz Y amándote Como te amo Y la vida vivir sin ti Y amándote Como te amo Calla corazón No es tu culpa Bonito es amar Privilegio Que la vida A veces nos brinda Y nos hace llorar Calla corazón Que mejor es sufrir y llorar Que te da mente cuando amamos Y si hacemos dar Es mejor renunciar Que sería un ladrón Un gran deseo Nos amamos Nos amamos Pero pago el precio Y mis lágrimas Que de noche y día Ya no curan Ni calma Mi herida Y amándote Y amándote Como te amo Me voy a morir Y tú Y tú Y amándote Y amándote Como te amo Sin poder acertarme a ti Y amándote Como te amo Y contigo no ser feliz Y amándote Como te amo Y la vida vivir sin ti Y amándote Como te amo No me voy a morir No me voy a morir No me voy a morir Gracias.